Decirle a tu mamá y a tu papá que vengan a buscarme, ¿me entendiste? Mamá, papá, no me vas a creer lo que me pasó. Dime. Siéntese, pa' que no se caigan. Habla. Me pescaron, y el tipo me dijo, decirle a tu mamá y a tu papá que vengan a buscarme. Luego, pegó su boca de la mía como para comerme vivo, pero me besó. O mejor dicho, me mamó la boca. Y me liberó. Mi hijo, pero ¿cómo así que te mamó la boca? Me metió la lengua y me succionó, mami, así. Fue la mamá de la mamá, mami, la real mamá de boca, literal. Bueno, la falta de agua te puso a alucinar. No, papi. Hazle un laboratorio a ese muchacho que se metió una alga muy fuerte. Ay, mi niño, fueron hongos, ¿verdad? ¿Eh?